Hola, soy su amigo José Sánchez aquí en Martin Chevy en Crystal Lake. Estamos aquí para ayudarlos. Si buscan carro nuevo o usado, ahora es el momento. Antes de que se lleve la nieve, antes de que se llegue el frío, vénganos a vernos. Claro que si prefieren hablar en español, yo estoy aquí para ayudarlos. Cualquier idioma que sea, vénganos a vernos. Estamos aquí para servirles. Tomen un momento para ver todos nuestros comentarios que tenemos aquí en nuestras redes sociales en martin-.com. También nos pueden hablar a 815-459-400. Gracias.